¿Esta es la mona? ¿Quieres hacer a la vaca allá? Que siquiera tomaron fotografías ahí en ese cómo la tomó ¿De dónde quedó? ¿Y la pausa cuál es entonces? Ahí estoy acá arriba A ver los dos ¿Esa es la foto? Ahí es como lo coge ¿Rebelde le dice usted rebelde? Ajá pero No es rebelde ¿Cómo es que se llama abuela? ¿Qué? No es rebelde Manchita Manchita la rebelde o el rebelde Oiga Usted no se va a escapar Iba a llover Me decía que tenía como un golpe Tiene sangre ahí pero No, eso es de las garrapatas Bueno Miguel El abuelo El nieto J.J. y Kevin Alimentando las vacas No No Uy la lleva Uy la lleva No Jota Jota es la embarrada Jota Jota No Jota Jota esta tramposos No No El le pido está ahí El le pido está ahí Sí Ahora sí a la bonata He 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 he